hola chicas pues bienvenidos aquí a otro videíto más en esta ocasión les traigo unas uñas en tono vino tinto y un poquito de rojo pero lo rojo es una mezclita que vamos a estar aplicando también en estas uñas y pues espero que les guste mucho que le den un super like al diseño si les gustó y que lo compartan en sus redes sociales y bueno chicas aquí lo que estamos haciendo es la aplicación del dedo índice vamos a estar aplicando lo que es el color vino tinto aquí se ve un poquito más rojito pero es un vino tinto la verdad está muy padre este diseño está muy glamuroso es un son en punta de destileto como pueden apreciar y bueno aquí en la punta estamos aplicando lo que es la mezcla que les estaba diciendo anteriormente esta mezcla trae crispies y trae colita de sirena pero mini solamente la vamos a estar aplicando en lo que es de área de peralte hacia punta para hacer como tipo de degradado entre estos dos tonos y que le dé así un brillo extra a lo que es la punta del diseño bueno pues aquí como pueden observar estamos aplicando un poquito más del vino tinto para desaparecer lo que son las líneas y que el color se vea parejo como si fuera solamente una aplicación y no que se vean esas líneas de o sea esas dos líneas aquí en la uña del dedo medio estamos aplicando primeramente lo que es la mezcla la estamos aplicando muy bien de área de peralte llevándola muy bien hacia área de punta tratando de no engrosar de más lo que son las puntas recuerden que si ustedes hacen una aplicación desde el principio bien y adecuadamente no van a estar batallando el momento de estar limando también recuerden que son capas muy delgadas chicas solamente con que pigmente lo que es su base de el tip natural o el tip transparente con eso es más que suficiente para hacer la aplicación del color del acrílico de color o de cualquier tipo de mezcla también ya el grosor chicas se lo estaremos dando con el acrílico cristalino así que ustedes no se preocupen aquí estamos aplicando una perlita un poco más mini para éste darle pues color a las partes donde me quedó un poquito más traslucido solamente es para emparejar lo que son estas estas zonas de la uña y pues aquí en la uña del dedo anular vamos a estar aplicando la mezcla desde área de cutícula hacia área de punta aquí más adelante en el vídeo les estaré mostrando los tonos que estuvimos utilizando de las marcas que estuvimos utilizando y todo eso para que estén al pendiente y se queden a ver el vídeo completo hasta el final chicas y pues bueno aquí lo estamos aplicando muy bien tratando como les digo no de formar lo que es la punta muchas veces aplicamos acrílico de más o no palmeamos lo que son los laterales y es cuando surge el problema de que la uña se engruece o pierda la forma que quede media deformada y el momento de estar limando es mucho más difícil que esté pues lograr lo que es la buena apariencia de la punta cualquier tipo de punta que ustedes estén haciendo entonces aquí es solamente limpio los laterales y así es como quedó la uña del dedo anular aquí es solamente le aplicó un poquito más de mezcla para que se vean un poquito más las colitas de sirena que la verdad dan un efecto así como si fueran burbujitas chicas y bueno como les dije estas uñas son unas uñas muy glamurosonas son unas uñas también de temporada pues el color rojo ustedes saben que jamás pasa de moda ni el vino tinto y pues aquí estamos aplicando en el dedo meñique lo que es la misma mezcla de área de peralte hacia área de punta y después nos vamos a seguir con el color vino tinto de área de cutícula hacia área de punta este color no me importa difuminarlo muy bien hacia punta puesto que es un poco traslúcido y este es como si estuviéramos haciendo un desvanecido entre los dos los dos tonos después de esto aplica otra perlita un poquito más pequeña pero a la vez un poco más húmeda para empezarlo a difuminar y dejar completamente bien lo que es la zona de cutícula ahí retiro residuos solamente lo que llegue a pasarme a piel y aquí aplico un poquito más de lo que es la mezcla para pues hacerla notar un poquito más ya que con las dos aplicaciones del vino tinto por la tape un poquito más que las otras uñas después de esto solamente vamos a empezar a encapsular la uña del dedo índice la vamos a empezar a encapsular de área de peralte hacia área de punta y terminamos con una perla de área de cutícula hacia área de punta en esta ocasión solamente les mostré lo que es esta uña como la encapsule puesto que las demás no las quise pasar a mostrar porque se me estaba haciendo el vídeo muy largo pero pues en fin es la misma aplicación es la misma forma en que yo encapsulo chicas así que ahí está el dato ustedes vean pueden hacer su misma técnica yo solamente les paso a mostrar lo que son mis trabajos o la forma en que yo trabajo y pues bueno de igual manera hay que hay que palmear bien los laterales esos son los colores que estuvimos utilizando este es el rojo tinto de fantasíneos número 25 ahí está el dato y es la mezcla en rojita que estuvimos utilizando de la marca coco la verdad así solamente está la marca no trae lo que es este un nombre el acrílico para encapsular estuvimos utilizando este cristalino que es el de elegans o el de neos elegans este acrílico es el que utilizo yo y el pincel podría como siempre se los muestro el número 12 de believe este es el pincel con mango de madera muy 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 padre la verdad me gustó bastante ya lo estoy dominando mucho más y pues de monómero estuvimos utilizando también el de neos elegans chicas así que ahí está el dato para que ustedes si lo pueden conseguir o así o las chicas de aquí de chihuahua pues ahí está el dato la resina de acril o en la que vamos a estar utilizando para pegar lo que son a lo que son los cristales en diferentes zonas y pues el palillo que utilizo es uno de cera que ya les había recomendado en algunos vídeos anteriores no me acuerdo que tan anteriores pero si gustan pasar a mi canal a checar lo pues ahí está también el lo que es el dato de este lapicito con el que recojo las piedritas los cristales perdón y bueno chicas ustedes mientras están aquí viendo lo que es el diseño como es que lo vamos a estar decorando a hacer una decoración súper básica súper fácil pero a la vez muy elegante y pues yo solamente las ustedes mientras ven lo que es la terminación de la decoración pues las yo las invito a que se unan a este caso a este canal a que le den un clip a la campanita para que youtube les notifique chicas recuerden que si ustedes no le clic en la campanita no van a recibir notificaciones de cada vez que yo subo un vídeo entonces es importante que ustedes la presionen y así van a estar al día con los vídeos los vídeos que les estaré subiendo también muchas gracias por todas aquellas que se están uniendo chicas como ya saben puede llegamos a los 100 mil vamos en mil y poquitos más no sé cuántos ya ya no he visto lo que es cuántos suscriptores llevamos pero pues ya pasamos y recuerden que este pues el sorteo se los voy a estar haciendo en estos días en este aquí en este vídeo les puedo decir las reglas si gustan pueden compartir este vídeo darle un super like a este y a este diseño a este vídeo ponerme que participan y de dónde son y yo les estaré el sorteo hacer así solamente estar suscritos al canal este dar un clip a la campaña y ahí ya se me fue chicas mejor en el próximo vídeo se los estaré subiendo porque ahorita como que se me fue el el cómo se dice el rollo y todo no estaba preparado como para decirles lo del sorteo y así entonces mejor en el próximo vídeo les estaré este diciendo las reglas que son súper básicas son súper 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 básicas no hacer nada batalloso les quería poner una propuesta de que me compartieran una una imagen de un trabajo de ustedes que no fuera de un trabajo de internet ni nada que hubiera sido un trabajo de ustedes pero yo comprendo que ustedes muchas de ustedes no tienen lo que es este instagram entonces pues mejor lo vamos a hacer a lo mejor por comentarios no sé todavía pero pues estén al pendiente chicas pero por lo pronto compartan este vídeo denle muchos likes si les gusta el diseño si les gusta cómo estoy trabajando aquí en los últimos vídeos pues denle mucho like compartan lo suscríbanse como les dije síganme por instagram si no me siguen por ahí también les subo a veces las fotitos casi siempre les subo las fotos y o algún videito corto de lo que vamos a estar viendo aquí en el en el vídeo y pues qué más les puedo decir mis chicas esténse muy atentas porque ya mero les voy a decir lo que son las reglas del sorteo son súper básicas este sorteo va a durar como todo un mes así que pues van a tener bastante chance de este compartirlo de participar todas aquellas que quieran participar recuerden que es internacional los dos sorteos que he hecho aquí en mi canal siempre los he hecho internacionales o tres sorteos no me acuerdo cuántos he hecho y pues hasta donde estén se los voy a mandar así que pues ya ya sabrán si ganan pues ojalá que gane pues que no sé la que tenga mejor suerte y bueno ya terminamos de decorar lo que son las uñas aquí vamos a utilizar este gel que es el de color y para dar finalizado solamente hay que aplicarlo muy bien en laterales este seguir muy bien la pos y los laterales para que no se les craque lee lo que es el gel una chica me preguntó que por qué se le craquelaba lo que era el gel el gel de color es porque muchas veces no ponen el primer yo siempre antes de finalizar o antes de aplicar el con el gel de color aplicó una base de primer cubriendo laterales y punta y lo aplicó el color y éste y luego ya después de eso aplicó las dos capas de color aplicó el finish gel o el top gel y ya no se craque las chicas así que está el dato también de esa parte a ti amiguitas y yo sé que ves mis vídeos y ojalá que los descompletos y puedas agarrar este tip o aparte de todo mundial le contesté yo por instagram y pues como les digo chicas llámaros a terminar este videíto estén para el próximo vídeo se los prometo si les voy a estar subiendo lo que es un diseño y hablándoles acerca del sorteo mientras hablándoles acerca del sorteo mientras ustedes ven el diseño que vamos a estar estar elaborando y este y pues suerte a todas suerte a todas pero como les digo por mientras compartan este videíto y espérense el otro y bueno ese es el resultado final vean cómo se ven lo que es la decoración de la mezcla que tenía ahí anteriormente la que le pusimos se ven como burbujitas muy padre y pues qué más les puedo decir chicas a mí me gustó bastante espero que también a ustedes si lo quieren recrear recreenlo cualquier tipo de punta quítenle pónganle agárrenlo lo que les sirva y pues también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chau chau